Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sol González y hoy os traigo uno de los vídeos más especiales de los últimos años porque es el análisis de Xbox Series X. La nueva consola de Microsoft que llegará a las tiendas este 10 de noviembre, con la que se inicia una nueva etapa muy ilusionante, con la consola más potente de la historia, con más de 20 estudios de desarrollo que nos van a ofrecer un montón de grandes juegos durante los próximos años y con un servicio de suscripción tan atractivo como Xbox Game Pass que cada día tiene más adeptos. En nuestra redacción, en Vandal, ya llevamos varias semanas jugando con las nuevas consolas de Microsoft, sobre todo mi compañero Jorge Cano que es el artífice de este guión, y en este videoanálisis os vamos a contar qué nos ha parecido hasta el momento Xbox Series X, la nueva generación Premium que se pondrá a la venta la semana que viene a un precio de 499 euros en España. Recordad además que ese mismo día también saldrá a la venta Xbox Series S, pero de esta consola os hablaremos más adelante. No me entretengo más, este vídeo como os digo está centrado en Xbox Series X, comenzamos. Cuando sacas de la caja Xbox Series X, lo primero que llama la atención es su gran tamaño, porque parece más pequeña de lo que muchos nos habíamos imaginado, por más que la hubiéramos visto en fotos y vídeos. Es cierto que es una consola grande, pero por sus características técnicas nos parece un diseño sorprendentemente compacto y eficiente, sobre todo cuando comienzas a utilizarla durante horas y descubre que no hace absolutamente nada de ruido. Su diseño sobrio y elegante, como no podía ser de otra manera, no es del agrado de todo el mundo, pero sí es casi innegable la sensación que transmite de tener unos buenos acabados, de estar ante un gran producto bien realizado. Se puede colocar tanto en horizontal como en vertical, aunque debía sin duda su posición natural, teniendo en cuenta la enorme rejilla en la parte superior por la que expulsa el aire caliente. Como se venía diciendo desde su anuncio, estamos ante la consola más potente de todos los tiempos, con unas características técnicas que podéis ver ahora mismo en pantalla, mientras os contamos que durante estos primeros días de uso nunca hemos notado que se caliente en exceso, que el aire que sale por la rejilla superior es el razonable. Esto es algo que puede llegar a llamar la atención a más de uno, que pongas las manos encima de la consola y notes el aire caliente. Y es lógico porque no es habitual que una consola transpire por un lugar tan accesible, siendo lo habitual su parte trasera. Como ya hemos comentado, nos parece espectacular lo silencioso que es. No tiene comparación con ninguna consola actual, ni siquiera Xbox One X. Algo que veremos cómo evoluciona en los próximos meses, ya que la rejilla superior tiene unas aberturas tan grandes que nos genera ciertas dudas todo el polvo que se puede llegar a introducir por ahí y acumular dentro de la consola, algo que suponemos habrán tenido en cuenta en su diseño. Ahora vamos a pasar a hablar del mando de Xbox Series X. Microsoft ha ido retocando su diseño con cambios más o menos sutiles hasta llegar a un mando que nos parece prácticamente perfecto. La principal novedad del mando de Xbox Series X, y también de Xbox Series S, es una nueva cruceta, que mejora y bastante a la del anterior mando de Xbox One, siendo una gozada para los juegos 2D por lo que hemos podido comprobar durante estos primeros días, permitiendo ahora realizar todo tipo de diagonales de manera muy precisa. También es una de las novedades el botón share o compartir para poder realizar carturas de pantalla y vídeos, algo que echábamos de menos en el anterior mando, y que se ha colocado en un lugar muy acertado, tan cerca del stick derecho que apenas tienes que mover el pulgar para pulsarlo. Otro cambio es una superficie estrellada en la parte trasera de los agarres, que da una sensación de adherencia muy agradable. Un material que también se ha colocado en los gatillos y botones superiores, LB, LT, RB y RT. En general, todos los materiales utilizados en el mando hacen que sea muy agradable al tacto. En definitiva, si el mando de Xbox One ya nos parecía prácticamente perfecto con todos los pequeños cambios que le fueron haciendo a lo largo de la generación, el de Xbox Series X y S es todavía más redondo, y no se nos ocurren qué más mejoras en cuanto a su diseño se podrían hacerle. Es una gozada de mando. Por poner una única pega, y que sabemos que os puede sonar un tanto ridícula, la cruceta nos parece excesivamente ruidosa. Seguro que más de uno de vosotros os llamará la atención cuando tengáis la consola. Por último, comentar que el mando vuelve a utilizar pilas, no lleva batería incorporada, algo que siempre genera debate, al que no vamos a entrar ya que nos parece un tanto irrelevante dadas las distintas opciones que tenemos para solventar este contratiempo. Es el turno ahora de hablaros del sistema operativo de Xbox Series X, que utiliza el mismo sistema e interfaz que las consolas Xbox One, que como recordaréis se lanzó hace tan solo unas semanas, y eso provoca una sensación extraña cuando comienzas a utilizar la consola por primera vez, ya que no parece un auténtico salto de generación, es como cuando estrenamos Xbox One X. Parece una versión mejorada de la anterior consola, más que algo realmente nuevo. Entendemos perfectamente la decisión de Microsoft de unificar todas sus consolas en torno a una misma interfaz. Además, una a la que les ha costado llegar bastantes años tras multitud de cambios, y con la que creemos que por fin han acertado. Eso sí, aunque en apariencia parece lo mismo, desde el primer minuto notas el nuevo almacenamiento SSD, que de momento es la novedad que más impacto tiene en la experiencia de usuario en esta nueva generación de consolas. Te mueves por los menús rapidísimo y de manera instantánea, siendo un placer navegar por ellos. Dando igual a 100 canalices de configuración de descargar un juego, todo es ágil y fluido. Además, las descargas son todavía más rápidas por el almacenamiento SSD, y en nuestro caso cogen toda la velocidad de nuestra conexión de internet, fibra de 600 MB, por lo que te puedes bajar juegos de 40 GB en un suspiro, casi sin enterarte. Esto hace que el almacenamiento efectivo de la consola, 802 GB, no os parezca más que suficiente, ya que se tarda muy poco en bajar cualquier título y caben unos cuantos. Como ya sabréis, la consola cuenta con una ranura de expansión para tarjetas de almacenamiento SSD, que en estos momentos tiene un precio un tanto prohibitivo, costando la de 1 TB de Seagate unos 250€, al menos hasta que aparezcan otros fabricantes. Otra de las funcionalidades de Xbox Series X a nivel de software y también de Xbox Series S es Quick Resume, o reanudación rápida, que nos permite dejar varios juegos en reposo en mitad de una partida y reanudarlos en cualquier momento justo donde lo dejamos, lo que es muy cómodo y no nos ahorra tiempo de espera, pudiendo ir picoteando entre varios juegos con esperas de apenas 5 segundos, algo que es bastante habitual, sobre todo si somos usuarios de Game Pass. En nuestro periodo de análisis, han descubierto un bug importante en esta característica, y está prácticamente inhabilitada en casi todos los juegos a la espera que lo solucionen, algo que no sabemos cuando ocurrirá y si estará listo para el lanzamiento. Un detalle que nos gustaría que mejoraran es que el sistema nos indicara de manera más clara qué juegos tenemos en reposo con Quiz Resume, ya que no te lo indica y es bastante confuso en estos momentos. Pasando a hablar de los juegos, estamos sin duda ante el punto más débil del lanzamiento de Xbox Series X, ya que al caerse Halo Infinite, se han quedado sin un gran juego bandera para el lanzamiento inicial, uno exclusivo y capaz de demostrar de lo que es capaz el nuevo hardware. Esto no quiere decir que no haya grandes juegos para estrenarlo, así como miles de títulos retrocompatibles de otras Xbox, pero sin duda se echan en falta al menos uno o dos grandes títulos exclusivos, algo que siempre habían tenido las consolas Xbox en su estreno. Hemos podido probar en nuestro análisis títulos como Gears 5, Sea of Thieves y Forza Horizon 4, que han recibido actualizaciones para aprovechar la potencia de Series X con diversas mejoras gráficas como 4K 60fps y mejores efectos o incluso un modo a 120fps en el multijugador de Gears, mientras que Forza Horizon 4 es posiblemente el juego más espectacular que hemos visto hasta el momento en Series X. Hemos probado también Gear Tactics, que debuta en consola, indies como Man Eater o The Falcon Ear y también hemos jugado a dos novedades como el genial Yakuza Like a Dragon y el divertidísimo juego de carreras Death 5. Buenos títulos sin duda, pero como veis hemos echado en falta algún nuevo portento técnico que nos demuestre de lo que es capaz el nuevo hardware. Dos títulos de lanzamiento que sí que parece que van a tener buenas demostraciones técnicas y todavía no hemos podido probar son Assassin's Creed Valhalla y Watch Dogs Legion, y no tenemos ninguna duda de que el catálogo de la consola terminará siendo fantástico, y más si tenemos en cuenta todos los estudios que ha adquirido Microsoft en los últimos años, pero es obvio que de momento es un poco decepcionante, el único pero que le ponemos a una consola que por lo demás nos ha encantado. Si el catálogo de lanzamiento no da la talla, sí que lo hace su excelente trabajo con la retrocompatibilidad, funcionando desde el primer día, todo el catálogo de Xbox One, así como los retrocompatibles de Xbox 360 y de la primera Xbox, teniendo miles de títulos para elegir desde el primer día en nuestra nueva consola. Y no solo eso, ya que además estos cuentan con mejoras de todo tipo, desde mejores tiempos de carga gracias al SSD, que reduce muchísimo los tiempos de espera en casi todos los juegos, hasta mejores tasas de imágenes por segundo o incluso la sorprendente función de HDR automático, que podemos aplicar en todos los juegos, tanto de One como de 360 y de la primera Xbox. Aquí se nota el esfuerzo invertido por Xbox en los últimos años por cuidar la retrocompatibilidad, y como consola definitiva para jugar a todos nuestros juegos de las distintas Xbox, la verdad es que es fantástica. Evidentemente siguen sin ser retrocompatibles con todo el catálogo de 360 y la primera Xbox, solo funcionan los juegos que ya lo hacían en Xbox One, pero ya prometieron que una vez llegara al mercado Series X y S, seguirían ampliando estos títulos, a ver con qué nos sorprende. Lo más destacado de la retrocompatibilidad con Xbox One es que sin necesidad de lanzarse actualizaciones específicas, multitud de juegos funciona mejor en Series X al aprovechar su mayor potencia, desde los reducidos tiempos de carga a mayores velocidades de fotogramas, por ejemplo, Sekiro Shadows Die Twice funciona a 60 FPS, The Witcher 3, en su modo de rendimiento, también se mueve a 60 imágenes por segundo totalmente estables. Y esto no va a quedar aquí, ya que han prometido que una serie de juegos de Xbox One van a recibir mejoras en la calidad de imagen como mayor resolución y filtrado anisotrópico 16x, e incluso duplicar su tasa de imágenes por segundo, como en el caso de Fallout 4. También hay que destacar, aunque ya nos hayamos acostumbrado, al fantástico sistema de guardados en la nube Xbox, ya que puedes retomar las partidas de tus antiguos juegos sin ningún problema en Series X, habiendo cierta sensación de asombro cuando recuperas de manera automática la partida de un juego de Xbox 360 de hace más de 10 años. Llegamos ya, amigos de Vandal, a nuestras conclusiones, y nuestro balance tras las primeras semanas con Xbox Series X no puede ser más positivo. La consola más potente, con un diseño muy eficiente que no hace ruido, un mando prácticamente perfecto, un sistema operativo que funciona a la perfección y es rapidísimo gracias al almacenamiento SSD, unas descargas que aprovechan toda la velocidad de nuestra línea, nuevas funciones tan cómodas como el Queer de Zoom y un trabajo con la retrocompatibilidad fantástico, pudiendo disfrutar de miles de juegos de las anteriores consolas Xbox con todo tipo de mejoras. Es una pena que a todo esto le haya faltado la guinda, uno o dos grandes títulos exclusivos que demostrarán toda su potencia, siendo este el mayor punto débil de su lanzamiento, uno que se solucionará con el paso de las semanas y los meses, una consola que nos va a dar muchas alegrías durante los próximos años y con la que Microsoft comienza con el pie derecho esta ilusionante generación. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribiros a y suscribiros, activad la campanita para que se os notifiquen cuando subamos nuevos vídeos y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao.